Hay situaciones caóticas, incluyendo la del Cauca, que quiero hoy decirle a los colombianos que con una gran preocupación, cuando íbamos a empezar los contratistas a hacer las obras con maquinaria en la zona de Rosas, en un territorio que es de la agencia de tierras pero que tienen, o tenían en su poder unos indígenas que hasta hoy aparecieron, bloquearon cualquier entrada de maquinaria hasta que se les compense con plata. Me parece que es un tema gravísimo, el ministro del Interior ha dado la orden de que un funcionario de alto nivel del ministerio, mi viceministro de transporte que hoy está en Ecuador dejando resuelto el tema que permita más caravanas de transportadores de carga por ese territorio como fue exitoso este fin de semana, puedan reunirse y puedan conversar con los indígenas pero quiero decirles que las demoras que se puedan estar presentando están siendo por presiones y chantajes de sectores indígenas muy preocupantes para lo que se quiera hacer en esta zona del territorio nacional. ¿Ahora en este momento no han empezado a trabajar? En esa variante que se va a construir para que puedan pasar camiones de carga, necesito un puente y necesito unas vías de acceso que esperábamos dejar habilitadas entre los 70 y los 120 días pues si no dejan entrar maquinaria no se puede trabajar. Nosotros tenemos dos vías alternas de automóviles livianos, hoy a petición de la ministra de Agricultura el director de envías y el equipo empezó a examinar la posibilidad de que se permita el paso de vehículos que transportan leche, que es un artículo que no es fácil conseguir aunque por vía de Ecuador ya encontramos una posible solución pero estamos buscando cómo se van habilitando otras vías alternas pero gran preocupación lo que está pasando en la zona. ¿Y esas obras que no han podido iniciar, cuándo se pensaba dar inicio a ellas? Hoy mismo, vamos a esperar mañana la presencia del delegado del ministro del Interior, del Ministerio de Transporte y que podamos tener una solución ojalá rápido con los indígenas que entienda la importancia de estas obras.